Videos eliminados de Fernan Flor Gracias a ustedes que en el anterior video tuvo mucho apoyo Les puso un montón, lo voy a hacer Tenemos al video operación en realidad virtual Un video de Fernan que hizo totalmente distinto Que lo jugó con los cascos de realidad virtual El juego Surgeon Simulator Pero en realidad virtual Es un videojuego que simula operaciones Y le iba a operar de los ojos Ok Ahí va ¡No! Al pobre paciente lo desvivió Tenemos el video mi lado perverso Donde mostraba figuras que se compró en Japón Como Goku Y también mostró esta figura Se me está parando el corazón Se me está parando el corazón Y no es lo único que se me está parando ¡No! Con razón le eliminó Y tenemos al nivel demoníaco The Ad Locked Donde jugaba Geometry Dash El nivel era tan difícil Que salió destrozado Y al final lo hizo Ahí va ¡No! Le costó pasar 4 horas Y uno de sus mejores videos Y uno de sus mejores videos